Mi gata prenda no lo coge, suma el brazo pa' que mi gata prenda no lo coge Que te prepare, que lo que tienes pa' querer Lo que me gusta es que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tienes, ella sale a vacilar Mi gata no es pareja y el porqué Ella le gusta la gasolina